y yo por eso de amigos bienvenidos a un nuevo gameplay de poder fly hoy vamos a ver lo que son prácticamente 4 mil gs solamente son 25 el chip mensaje completa nivel 1 nivel 2 nivel 3 hasta el número 25 entonces vamos a ver qué tal nos va lo que vamos a comprar recuerden que este juego está en promoción ahorita en la tienda para quien quiera agarrarlo de casi 100 pesos a lo que es pues 61 si tienes por ahí unos puntos de ruedas por ahí te lo puedes comprar a ver como salta la bruga creo que no salta creo que no salta ok, primer achievement si en el game sport se supone que ah bien, 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 bien ya le entendí, ya le entendí que no salta la bruga ahora vamos a hacer esto vamos a hacer esto y nos teletransportamos a nuestro lado excelente juego eh sin duda es un juego que de verdad te da un buen game sport creo que aquí vamos a saltar creo que puede que la oruga se vaya hacia este lado aquí creo que nada más podemos agarrar una y una una y una nos dejamos caer y otros 100 de gamescore completado 500 de gamescore ya fácil y rápido estoy pensando como creo que primero hay que irse de todo lado izquierdo y bajamos y nos teletransportamos en este creo eh quiero pensar que es así si creo que podemos regresar por ese y bajar por ahí vamos a ver oh damn jajajaja nos volvimos vamos a ver vamos a volver a ser es que puedes bajar por y medio no había visto que estaba en tubo y medio esta ya esta el detalle es agarrar estas dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver por acá vamos a ver oh bien 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 ahí si creo que ya sé cómo está este nivel vamos a subir vamos a subir vamos, subimos vamos a tomar esta mispita vamos a hacer dos y nivel completado número 6 Vamos con el número 7 Se ve bastante fácil Pero Trata de mucho ingenio Este juego No sé si lo estoy haciendo bien Es que como agarramos Esa tendría que ser la última Estamos insólida por aquí Lo hemos hecho mal Definitivamente lo hemos hecho mal Otra vez Esa sería la última Vamos a ver estas dos Nos venimos para acá Y ahora me tenemos con estas Tenemos que bajar a pum 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 Y nos vamos a subir Damos esta Esta Por acá Por acá Por acá Nos volvemos a subir Nos dejamos caer hasta acá Nos dejamos caer hasta acá Y ahí está Recuerda que ya te puedes suscribir Dejarle a like y comentar También nos damos a todas las redes sociales Como fanes de creator Si nos quieres seguir Ok vamos con este De aquí salen las avispas Creo que estas dos flores Que están por acá Las vamos a dejar en el último Y vamos a tener que estar agarrando Avispa Tres avispas Agarramos esta Dejamos que Tres carajos Tres avispas Tres avispas Y así como van No creo que bien Vamos a agarrar Por acá Creo que no se termine Ya bien ya nos tiramos Para agarrar Acá Vamos bien Vamos bien Vamos bien Estas últimas Estas últimas dos Apareces Lo que nos hacemos es Amigüilagras Y Misión completa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por ver este video de 13 minutos. Cuídate mucho, mil menciones. Adiós.